No crees que me pague pensando si está bien mi forma de amar Esta ilusión a la que llama a mi vida se hace a mejar Realidad a mi vida cuando yo me pague pensando si está bien mi forma de amar Esta ilusión a la que llama a mi vida se hace a mejar a mi realidad Que no puedo mentir me viendo a mi No te puedo mentir porque me miento así Yo te puedo mentir porque me miento así Yo te puedo mentir porque me miento así Siempre me atrapa con la verdad Me atrapa con la verdad y ella me atrapa con la verdad Me atrapa con la verdad y ella me atrapa con la verdad Me atrapa con la verdad y ella me atrapa con la verdad y ella me atrapa con la verdad Ahora construyo mi camino y no sé a dónde voy Si sé a dónde quieres llegar Sin andar perdiendo el tiempo y la vida quiero aprovechar Voy a gritarle al mundo que me molesta cuando no quieren ver ni escuchar Me molesta la hipotresía que espera un muerto para idolatar Si me vas a querer, quédeme en vida Si me vas a querer, mi amor, quédeme en vida Si me vas a querer, quédeme en vida Y no esperes que me muera para reaccionar No vamos a querer mejor que sea en vida No esperes que me muera para reaccionar Porque no puedo mentir porque me miento así No esperes que me muera para reaccionar No puedo mentir, mi amor, me miento a mi mamá Y no esperes que me muera para reaccionar 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 Sí, con conciencia siempre Un poquito más de bajo para adentro Muchísimas gracias gente Hay quienes vayan a tomarse a mal cuando le cuestionen la violencia verbal No piensa lo que dice o no quiere crecer No lo jugo, me molesta esa forma de ser No propone para otro pistola en seguridad No pone como loco la agresividad Los niños no merecen mala educación El que lo golpea no tiene consideración Los niños hay que abrazarlo, no hay que golpearlo Hay que darle, no hay que privarle Hay que enseñarle a aceptar las disculpas Y no hay que hacerlo cargar con la culpa A un niño hay que abrazarlo y no golpearlo Dale, no hay que privarle Hay que enseñarle a aceptar las disculpas No hacerlo cargar con la culpa ¡Vamos! 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 Niño hay que abrazarlo, no hay que golpearlo Hay que darle, no hay que privarle Hay que enseñarle a aceptar las disculpas Y no hay que hacerlos cargar con la culpa A un niño hay que abrazarlo y no golpearlo Y darle no hay que privarle Hay que enseñarle a aceptar las disculpas Y no hay que hacerlos cargar con la culpa Eso sí que no, no hay paciencia, se trata Mucho amor a mis niños, te damos feliz Muchísimas gracias gente Vamos arriba, felicitaciones a todos A ver, a ver cómo hacen las cosas por ahí A ver, ¿qué tenemos eso? A ver cómo hacen Y subo como drones a la hora a mitad mi visión Y veo a la familia ahí, veo a mi sangre conviviendo Y veo a la manzana llena de gente, no es muy pulso Sigo subiendo Y dice que a los que amenazan por acá Los que hacen mis son por qué no están viviendo Ya no nos amamos, yo se ve que el dinero que está conmigo La vida, la vida, la vida La vida, la vida y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!